La verdad que sí, muchos piensan que Medicina General es el título con el que uno sale de la facultad y es una especialidad de tres años y es el médico que está capacitado para la atención de toda la familia, de las personas en todas sus etapas de la vida, desde la niñez hasta la vejez. Por ejemplo, el pediatra se especializa en la atención de los niños, el médico generalista de toda la familia. Tenemos una mirada del paciente de forma integral, teniendo en cuenta no solo los aspectos físicos, sino también psicológicos, sociales, culturales, teniendo en cuenta que el paciente no es un ser aislado, sino que está inmerso en una familia y en una comunidad. El médico generalista es el que en ocasiones, obviamente, de necesitar la persona, algún especialista, es el encargado también de derivar, ¿no? Claro, nosotros tenemos una visión de atención primaria en la salud y ante ciertas circunstancias que se requieran de otras especialidades, hacemos las interconsultas de manera oportuna y además hacemos trabajo interdisciplinario con las otras disciplinas como psicología, terapia ocupacional, kinesiología, que bueno, muchas de estas disciplinas las encontramos acá en espacios. Imagino que es importante porque si una familia completa se atiende con un médico generalista, este puede saber antecedentes previos o situaciones, digamos, que tal vez cuando uno llega a la consulta de un médico le dice el dolor que tiene en el momento o lo que está padeciendo en ese momento sin tal vez hacer un poquito, ¿no?, de memoria de otras cuestiones, que es lo que el médico generalista seguramente tendrá en cuenta cuando hay algún síntoma que no se sabe de dónde viene, ¿no?, en oportunidad. Claro, al trabajar con toda la familia uno tiene en cuenta un montón de aspectos. A veces el paciente viene por un dolor que en realidad termina uno sabiendo que a lo mejor ese dolor no es físico, viene con algún problema familiar que en realidad todo nos afecta y que también se debe tener en cuenta. Claro, bien. Bueno, los días y horarios o cómo se puede hacer la gente para contactarte, sabemos que estás atendiendo aquí en espacios, ¿no? Sí, bueno, yo atiendo todos los días, menos los jueves, por la tarde, bueno, y los turnos son programados, se sacan el turno por teléfono. ¿Podemos decir el teléfono? Sí, 1543-8019. Se pauta ahí el horario con el paciente y, bueno, acá los esperamos. Bien. ¿Atendés con obras sociales? Sí, con todas las obras sociales y particulares también. Y particulares también. Cuando, por ejemplo, pienso una familia todavía no, porque aquí a lo mejor los niños van al pediatra, los papás van a un médico, los hermanitos mayores van a otro o al mismo médico que los papás. Si una familia quiere, digamos, tener este servicio, esta atención, se hace como una ficha, digamos, para comenzar, en este caso de que una familia completa diga, bueno, queremos que seas la médica generalista de todos nosotros. Sí, para todos los pacientes se hace una historia clínica individual y, bueno, como decíamos antes, se puede hacer la atención de toda la familia tranquilamente porque estamos capacitados para esa misma atención. Muy bien. Romina, ¿hace mucho que estás ejerciendo, digamos, la profesión aquí en nuestra ciudad o ahora recién lo empezás a hacer en SPAS? Yo arranqué ahora en agosto, pero en San Carlos estoy desde junio del año pasado. Muy bien.